Hola, hola, soy Roxana Barraza, V.A. Thai, artista salvadoreña, española, residente en México, ya desde hace 20 años. Me dedico a la cuestión del videoarte, videomapping, instalaciones de video para intervenir espacios y lo que viene siendo la creación del video en tiempo real, surgiendo un poco de la cultura electrónica. También digamos que todo esto tiene sus antecedentes en el cine experimental y en el videoarte, pero combinado con las nuevas posibilidades de los nuevos medios. Básicamente a mí me interesa estar creando el video en tiempo real a partir de grabaciones de video, fotografías, animaciones y a crear este nuevo lenguaje, ¿verdad?, que combina las diferentes disciplinas, digamos, de performance, happening y video para generar nuevas propuestas. Básicamente mi inspiración está completamente basada en la naturaleza y me gusta un poco la cuestión de yuxtaponer lo que viene siendo el caos digital con la armonía de la naturaleza y con conceptos también de la búsqueda trascendental y la conexión interior. He realizado diferentes presentaciones que van desde el arte hasta el entretenimiento, un poco trabajando desde con DJs o con música concreta, también música electroacústica, clásica y hasta el hip hop. También me ha tocado realizar trabajos de videomapping, digamos, en la calle o en el teatro y en festivales electrónicos. También tenemos una empresa que se llama Media Selecta, que realmente es un estudio multidisciplinario con el cual nosotros hemos ido generando espacios independientes en los cuales se puede combinar música electrónica, videocreación experimental y lo que viene siendo la intervención de los espacios por medio de talleres o de happenings. ¡Gracias!